Como Indiana Jones, Harrison Ford emprendió hace unos días su particular aventura por España. El actor norteamericano estuvo visitando gran parte de Andalucía, con ciudades como Córdoba o Granada, y claro, no podía faltar Sevilla. Pudimos ver a Harrison Ford recorrer la famosa Plaza de España en compañía de su novia, la actriz Calista Flohar. Allí un guía les explicó cada uno de los bancos que representan las provincias de España. Muchas de ellas ya las conoce en primera persona, porque sin duda el actor es fan absoluto de nuestro país y su cultura.